Allí está Joel Estamos grabando el paisaje de aquí, de este lugar que se llama Lake... ¿Cómo se llama Germán? Lake Isabela ¿Quieres abrirle? Espérate Es lo que dijo tu mamá Y allá mira aquí está el lago Aquí es donde habitan las víboras Ahí está nuestra casa de campaña Nos venimos acá Aquí Están las aves Las ardillitas que habitan aquí Está seco, está seco, porque acaba de amanecer Entonces Se mira bonito este día sábado 24 de julio, día de Su cumpleaños de mi hijo Germán Que Dios me lo bendiga Y me lo llene de sabiduría De inteligencia de mi hijo Germán Y a todos nosotros Y ojalá hay que pescar muchos pescados Porque les gusta la pesca Entonces ahorita vamos a ir a pescar Ahí ya está, ya está preparando Vamos a ver si pescamos pescaditos El chilo maravilloso Y como dice la canción Buenos días Buenos días Buenos días